Hola, yo soy la Maestra Berta Murillo de Zamora y estoy muy contenta de pertenecer al colectivo nacional Gypsy Mob MX y a la primera generación que se está formando en esta bella ciudad de Quétaro, con Nil Lakesh, que es una fabulosa maestra y que le agradezco mucho el participarnos de este bello y maravilloso proyecto, que creo que magnifica la esencia de la mujer la hace más fuerte, más poderosa más libre y coqueta que es parte de lo que somos y las invitamos a todas para que participen con nosotros y se unan a este movimiento increíble y maravilloso mágico de Gypsy Mob MX El taller me parece muy divertido me encanta la idea de que Inla haya creado este nuevo formato me gustó como mezclo el gitano con lo tribal me gustan mucho las canciones y al bailar con la farra los movimientos son muy padres porque se sienten con mucho vuelo con mucha soltura y me gusta mucho bailar esto son pienso que los talleres están muy buenos muy divertidos y disfruté mucho estar aquí y Lesslie los dos talleres con con las compañeras y con las gracias ¡Bien! ¡Bien! ¡Sello Lleón! ¡Es verdad ¡Es verdad es verdad y ¡Es verdad no Para mí los talleres fueron una experiencia diferente, algo que no me había vivido. Me gustó la combinación que se hizo, la fusión. También que es algo creado en México, eso se hizo muy interesante y creo que hay que apoyar para darle más discusión. Es muy orgulloso y es estético y es digno y te ayuda a socializar y a comunicar con otras personas. A mí me parecieron los talleres muy buenos. Entonces aprendí otro ritmo diferente a lo que es la danza árabe y me gustó mucho. Y es que el bailar con falda pues te hace sentir más femenina. Dentro de todo esto de tribal y eso de la formalidad de usar falda, es la fuerza con la que nos pusamos. Hola, hija. Mi nombre es Claudia, soy alumna de Holanda. Estamos aquí en el Distrito Federal, en Coyoacá. Y quiero felicitarte por la creación de este movimiento de Ipsimó, por este estilo de danza. Me ha parecido realmente muy bello. El uso del faldeo me tiene fascinada porque me hace sentir libre, fuerte. Es una sensación fascinante. Y cuando lo bailo, eso es lo que siento. Lo vas a ver en los espinos constantemente eso porque es lo que siento. Te felicito realmente ese movimiento bello. Y me parece muy atinado que se maneje un movimiento mexicano. No me queda nada más que felicitarte. Gracias. Gracias por ofrecernos este saludo desde acá. ¡Opa! 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 ¡Gracias! 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 Amarique de Mario Camp, tú quieras saltar Quítate, yo le estoy amenazando Amarique de Mario Camp, tú quieras saltar Amarique de Mario Camp, tú quieras saltar Amarique de Mario Camp, tú quieras saltar Amarique de Mario Camp